Yo soy pura energía, yo soy talento, yo soy amor. Yo soy brillante, fuerte y vital, yo soy éxito y riqueza. Yo soy inimitable, yo soy deseable, yo soy plenitud. Me merezco amarme de verdad para que todo funcione en mi vida. Me merezco todo lo bueno y todo lo bueno llega a mí. Me merezco hallar nuevas experiencias para avanzar en mi vida. Hoy es el primer día de mi nuevo futuro. Hoy soy, hago y tengo todo aquello que deseo. Gracias por todas las oportunidades que este nuevo día me ofrece. Hoy empiezo de nuevo desde la experiencia. La vida me lo va a recompensar. Yo confío en mí. Sé que puedo, sé que quiero y lo estoy consiguiendo. Yo tengo la capacidad para afrontar cualquier reto. Yo soy más fuerte que cualquier desafío y me enfrento a ellos, pues ahora sé que soy capaz. Yo soy constancia y pongo el alma en cada acción. Conozco mis cualidades y soy capaz de lograr cualquier victoria. Ni me quejo ni me enojo. Atiendo mis supuestos errores como una forma de realinearme a mi propósito. Agradezco cada detalle que llega a mi vida. Sé que todo lo que recibo es un regalo. Tiene una razón de ser. Gracias, gracias, gracias. Yo soy único. Yo soy única. No existe en el mundo nadie que sea como yo. Yo acepto y asumo la emoción de ver mi deseo ya cumplido. Así, construyo mi nuevo futuro. Yo soy creación. Yo aplaudo mis logros por pequeños que sean. Yo soy mi mejor fan. Ahora y en este momento, decido ampliar mi punto de vista para entender mejor a los demás. Las sugerencias y opiniones de los demás no tienen poder para herirme. Solo yo tengo el poder de elegir y reaccionar ante la vida. No hay nada ni nadie que tenga poder sobre mí. En mi mente, solo pienso yo. Mi luz interior atrae amor. Permito que el amor me encuentre. Estoy determinado, estoy determinada a atraerlo hacia mí. Mi corazón está abierto y estoy dispuesto, estoy dispuesta a abandonar toda resistencia. Hoy sé que todo cambio que quiero ver en mi entorno comienza en mi próximo paso. Hoy, decido dejar de perseguir y empezar a atraer. Utilizo mis emociones, que son las que marcan mi camino. Hoy contagio a todos, contagio a todas con mi sonrisa. Experimento la alegría de vivir a diario, yendo de éxito en éxito. Yo puedo crear mi destino. Lo sé porque ya lo estoy experimentando. Vivo con entusiasmo cada instante. Lo recibo todo como un regalo y doy gracias por ello. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. La riqueza fluye dentro de mí. Yo soy poder y emano poder. Yo consigo todo aquello que quiero conseguir. Todas las cosas buenas se manifiestan, escuchan mi llamada y vienen a mí. Ahora estoy libre de preocupaciones. Me siento feliz porque yo decido. Conozco el poder del universo. Conozco mi poder y lo utilizo en mi beneficio. Yo soy merecedor, soy merecedora del amor en todas sus formas. Yo soy una persona digna de amar y ser amada. Yo soy una persona plena. Cada día me ofrece una nueva oportunidad. Hoy es un gran día para mí. Entre más me amo de forma incondicional, más amor llega a mi vida. Yo soy carisma. Soy personalidad. Esto me ayuda a atraer personas a mi vida que vibran en mi misma sintonía. Yo soy confianza. Creo en mí. Voy a por todas y nada ni nadie podrá impedirlo. Yo soy constancia. Jamás me rindo. Si me caigo me levanto con más fuerza. Yo soy increíble porque me levanto cada mañana y nada me detiene. Aunque haya sufrido y me haya caído. Por eso soy increíble y no lo sabía. Yo persigo mis sueños y no dejo que se me escapen. Pido ayuda si lo necesito. Esto me hace noble. Me hace grande. Yo soy capaz de silenciar mi cabeza y escuchar mi propio yo. Sembrando amor en todo aquello que toco. Es entonces cuando recibo todo lo que deseaba. Yo soy merecimiento. Porque ahora sé que me merezco lo mejor. Me merezco la salud, el amor y el dinero. Yo me merezco todo lo bueno y lo recibo cada día. Yo me merezco vivir mi vida tal y como deseo. Eso hago cada día, traspasando y superando cada obstáculo, mientras aprendo de ello. Yo me merezco lo nuevo, dejando atrás en el pasado todo aquello que me impide avanzar. Estoy dispuesto. Estoy dispuesta a crecer. Cada día es una nueva oportunidad. Elijo hacer de este un gran día. Libero pensamientos y sentimientos negativos sobre mí mismo, sobre mí misma. Yo soy perfecto tal y como soy. Hoy decido atraer pensamientos, personas y actitudes positivas. Hoy es un día excepcional. Yo sigo adelante a pesar de todo. No permito estancarme o paralizarme. Simplemente lo supero. Porque yo soy valiente. Si pierdo el rumbo, vuelvo a ver mi camino de forma clara. Sigo caminando porque sé que así llegaré a haber realizados mis sueños. Yo soy increíble. Me libero de la idea de que mi bienestar depende del trato que otras personas me dan. Depende solo de mí y de nadie más. Comienzo el día viviendo la magia que me ofrece y los regalos que tiene para mí. Estoy destinado. Estoy destinada a grandes cosas. Enfrento el día con esta idea de grandeza. De cada decisión hago un peldaño a este destino. Hoy estoy alerta a las sincronías de la vida con mis sueños. Veo cada oportunidad y la utilizo. Mis pensamientos dan forma a mi vida. Soy receptivo. Soy receptiva al continuo fluir de ideas positivas. Dejo ir y recibo conscientemente. Decido ver todo como un juego. Unas veces gano y otras pierdo. Aprendo a dominar este juego. Y solo así puedo disfrutar. Esto me hace un ser pleno. Yo confío en mis decisiones. Pues siempre me llevan al lugar correcto. Hoy rompo con la pereza. Y decido aprovechar cada momento. Yo soy una persona auténtica. Pues lo que digo, lo que pienso y lo que hago están siempre en sintonía. Inicio mi día agradeciendo. Gracias por cada segundo de mi vida. Gracias por lo simple. Gracias por todo lo que me rodea. Gracias. 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 Hoy dedicaré momentos para mí. Meditaré sobre lo que mi corazón desea. Y lo soltaré con positivismo al universo. Continuamente, constantemente, tengo nuevas intuiciones. Mi futuro es magnífico. Soy una persona abierta a todas las ideas positivas que llegan a mi vida. El cambio es un signo de vida. Y yo elijo vivir. Me siento feliz y agradecido. Feliz y agradecida por la sensación de bienestar que me acompaña en todo momento. Yo soy valiente. Tengo el valor de cumplir mis metas y objetivos. Nada me va a detener. Me invade una sensación de bienestar y plenitud. Hoy, doy gracias por todas las bendiciones que recibo. Aprendo a desapegarme de toda situación para no perder perspectiva y tomar así las decisiones correctas. En todas partes y con todas las personas, soy un canal espontáneo para el amor incondicional. Así es y así será. Gracias, gracias, gracias.